Está llegando la cueraza mamacita, atención, Lorena Alves. Y digo, ous, 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 y digo, ous, 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 Con el pechito y boom, boom, boom. Llegué. Este movimiento me lo va a tener. Yo tengo talento y no es pa' más. Bailar y te acercas, sabes que vas a gozar. Siénteme aquí. Siénteme a tu lado. Hasta abajo. Y digo. Y digo. Sacude, sacude, sacú'delo todo con la colita y boom, boom, boom. Sacude, sacude, sacúdelo todo con el pechito y boom, boom, boom. Sacude, sacude, sacúdelo todo Con la colita y boom, boom, boom Sacude, sacude, sacúdelo todo Con el pechito y boom, boom, boom Soy Lorena Alves y vengo a bailar Agárrate Catalina que los voy a sopapear Me encantísimo que jodan con mi vida personal ¿Con quién estoy? Ya ni me acuerdo yo Pa' no verte costumbre yo peleo con cualquiera Que venga tu mamá, tu papá o tu suegra ¿Y qué? Lloras como un bebé Bebé, el momento es mío Sacude, sacude, sacúdelo todo Con la colita y boom, boom, boom Sacude, sacude, sacúdelo todo Con el pechito y boom, boom, boom Sacude, sacude, sacudelo todo Con la colita y boom, boom, boom Sacude, sacude, sacudelo todo Con el pechito y boom, boom, boom Lorena Alves ¡Fuerte! ¡Aplauso Lorena! ¡Impresionante!